Caminando por Babilón Caminando por Babilón Todo quedo atrás Mirado desde el ayer Veo a través de un cristal Mis lágrimas no se ven Me pierdo en este bar Donde encontré la fe Si no tengo para dar ¿Para qué voy a perder? Y juego todo A una tirada Dirigida por el azar La ruleta gira Y el mundo se para Y ellos se paran A pensar Si vuelves un rico Millonario Seguro te enamorarías De mi dinero Pero no tengo Tengo un duro y claro Y mi carisma no es del todo sincero Pero no importa ya Pero no importa ya Eso no importa ya Pero no importa ya Yo sigo buscando Babilonia No tengo lujos que ofrecer Tengo canciones para dar Y hago regalos de papel Con condimento del que te hace volar Dibujo aviones Dibujo aviones por el suelo Y preparadas para despegar Busco pollones y busco consuelo Entre tu falda mujer de bar Pero no hallo Lo que quiero Y sigo solo como un hombre de ciudad Mamando calle Mirando al suelo De lugar en lugar Cruzando Babilonia 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 Yo sigo cruzando Babilonia, pero no importa ya, eso no importa ya, pero no importa ya, yo sigo cruzando Babilonia, pero no importa ya, no, no, eso no importa ya. Pero no importa ya, yo sigo cruzando Babilonia, yo sigo cruzando Babilonia. Gracias. 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 Gracias.